Buenas tardes a todos. Queremos agradeceros vuestra asistencia a esta tercera jornada del Día Después. El Día Después es una iniciativa que ha sido impulsada por cuatro organizaciones, la Red Española de Desarrollo Sostenible, Instituto de Salud Global de Barcelona, el Centro de Innovación para la Tecnología y el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid e Iberdrola. El Día Después supone una evolución desde una red que creamos hace ya más de un año con Acelera 2030 porque estamos convencidos que a través de la innovación tenemos que conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos que están incluidos dentro de la Agenda 2030. Creemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la hoja de ruta de transformación y son válidos para superar esta crisis, esta pandemia terrible. Creemos que nada volverá a ser como era nuestro punto de partida y creemos que el futuro inmediato dependerá mucho de las decisiones que tomemos hoy. En el relato de este nuevo mundo queremos que la cultura juegue un papel clave y por eso hoy, día de la tierra y un día antes del Día del Libro estamos celebrando este homenaje a la cultura con todos vosotros. Además, la cultura resultó uno de los bienes públicos en el último acto que celebramos en el día después, la semana pasada, y por eso queremos rendirle este sincero homenaje. Le doy la palabra a Leire Pagín, Presidenta de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Leire. Gracias, Mónica. Efectivamente, la cultura es un bien común para cualquier sociedad democrática que queremos y debemos preservar. Así lo hemos entendido desde el principio en el día después. Y también así lo han entendido todas las miles de personas que nos han seguido en estas sesiones y que votaron la cultura como el bien común más necesario, a mucha diferencia de otros muchos que también son evidentemente necesarios. Pero además la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible. La capacidad crítica de interpretar la realidad, la capacidad de comunicar y de tejer relatos, esa capacidad imaginativa de los hombres y mujeres desde la cultura, desde la creatividad, desde los programadores, desde los artistas, son fundamentales para esa apuesta por el desarrollo sostenible. Y así lo hemos entendido también desde la Red Española de Desarrollo Sostenible que llevamos trabajando desde hace ya algún tiempo en esa conexión entre la cultura y el desarrollo sostenible. De hecho, acabamos de sacar una publicación que hemos colgado en la web y que sistematiza esa reflexión sobre la cultura que está impregnada en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso queríamos hoy también tener presente a mujeres y hombres de la cultura y por eso queríamos hoy, como decía Mónica, celebrar un día antes el Día del Libro, esperando que muy pronto podamos volver a las librerías y a disfrutar juntos y juntas presencialmente de la cultura. Javier Sancho es un compañero del Día Después, es periodista, trabaja y lidera la coalición contra el Chagas y además trabaja en Miss Global, el Instituto de Salud Global de Barcelona y va a moderar hoy esta conversación, este evento por la cultura y el desarrollo sostenible que esperemos que os guste. Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, muchas gracias Leire y gracias a la Plataforma del Día Después por invitarnos a contar historias, que hoy la idea es contarnos entre todos una historia, ¿no? Acaba de... estamos siendo protagonistas de una historia que como en las grandes historias, inclusive en las más dramáticas, pues ocurre así, ¿no? Pasa algo extraordinario, que de pronto rompe la rutina de los protagonistas y le obliga a tomar decisiones y a emprender caminos nuevos, ¿no? En este caso los protagonistas somos todos nosotros, no sabemos cómo va a ser el final de esta historia, no sabemos cómo se va a seguir escribiendo esta historia, pero para estimular la imaginación y la creación de ese Día Después, pues la Plataforma del Día Después está abriendo este espacio a creadores y a escritores, escritoras, autoras, gente del mundo de la edición y también de la cooperación al desarrollo, para ver el futuro, para adivinar, anticipar y crear entre todos el futuro de la cultura y en particular de la literatura. Bueno, me gustaría empezar hablando con Miguel Alvero, que es un escritor y además diplomático, ha sido diplomático, también ha tenido responsabilidades dentro del Instituto Cervantes y actualmente es director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Hola Miguel, no sé si tienes el micrófono silenciado, no te escucho. ¿Me escucháis ahora? Buenas tardes. Ahora, perfecto. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? ¿Dónde te cogió el confinamiento? Aquí en Madrid y aquí seguimos. Perfecto. Oye, mira, no sé si habías escuchado la introducción de Leire, precisamente hubo una encuesta en los diálogos, en los eventos anteriores, de los bienes comunes, y se votó que el bien común a preservar, o la mayor parte de los participantes en la encuesta votaron, para sorpresa de algunos de nosotros que pensamos que iban a decir la salud u otro bien común, votaron que era la cultura, ¿no? Tú como escritor, pero también como responsable de la Agencia de Cooperación Española, en particular como cultura y ciencia. ¿Nos puedes contar alguna experiencia positiva desde el ámbito de la cooperación española al desarrollo, que haya fomentado el acceso a los libros y a la cultura? Que nos sirva como un posible aviso a navegantes. Sí, yo creo que es una muy buena noticia esa votación, ¿no? Porque pone en valor algo que nosotros como cooperación española pusimos muy pronto, ¿no? Fuimos de los primeros países que incorporó la cultura como un factor de desarrollo y que teorizamos sobre la cultura y pusimos en práctica la cultura como factor de desarrollo, porque entendemos que sin cultura no puede haber desarrollo sostenible, ¿no? Y por citarte dos ejemplos de lo que la ECITA ha venido haciendo en los últimos 30 años, hay dos muy claros, ¿no? Uno es nuestra red de centros culturales, que es un modelo de centro cultural muy específico, en el que no es un centro de promoción de la cultura española, sino en el que damos cabida a creadores y a industrias culturales locales y que ha tenido un desarrollo fantástico en América Latina y que ha permitido a la gente acceder a la cultura y al libro gracias a estos centros. Y otro segundo sería, otro de nuestros pilares, que es ACERCA, el programa de formación cultural que venimos haciendo también desde hace muchos años y que ha servido para también ayudar al acceso a la cultura y al libro tanto en América Latina como en África, como en otros territorios. ¿Puedes poner un ejemplo concreto de cómo ha funcionado ese programa? Pues ACERCA funciona, se desarrolla en nuestros centros de formación, pero también en los centros culturales y también en países donde no hay ni centro de formación ni centro cultural y con técnicos españoles, con creadores españoles, lo que hacemos es en distintos ámbitos de la cultura hacer formación, que va desde el videojuego a la preservación de documentos, a la gestión de museos y que ahora en esta época tenemos que reinventar de una manera virtual para que podamos seguir llegando a la misma gente, pero de una manera no presencial. Ahora que mencionas eso, Miguel, claro, cuando pase toda esta crisis del coronavirus, gran parte de la presión social y política, de la agenda política va a estar precisamente en poner más recursos, en priorizar seguramente las agendas de salud, ¿no? que es algo que creo que he reconocido ampliamente, ¿no? Y sabemos que por ahí puede ir gran parte de la atención política a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo y dónde va a quedar, por tanto, el mundo de la cultura? ¿Cómo se pueden priorizar? ¿Cómo podemos atraer la atención, tanto de recursos como de apoyos desde la sociedad civil y desde el mundo de la política pública, para que apoyen el desarrollo cultural de nuestro país y de otros países con los que coopera España, ¿no? Porque va a ser difícil convencer a autoridades... Sí, hay que convencer de que hay que poner el foco, obviamente, en la parte de salud, pero eso no debe echar por traste, al traste todo lo que venimos haciendo en cooperación en distintos ámbitos, porque los problemas van a seguir estando ahí, ¿no? Y la cultura va a seguir siendo un factor de desarrollo. Como decía Leire, es fundamental que el desarrollo se produzca a través de la cultura, porque necesitamos sociedades críticas y sociedades que tengan ese acceso a la cultura. Para eso, va a ser fundamental que seamos capaces de reinventarnos, ¿no? Y de la misma manera que en la parte de promoción, que también llevamos en la dirección de nuestros creadores, tenemos que ayudar a reinventarnos por la vía de ahora fomentar los contenidos digitales y de preparar y de ayudarles a los creadores a que se mantengan en esta época para que preparen cosas para el futuro también. Todo eso tenemos que seguir haciéndolo para que el foco no se ponga solo en el otro campo y abandone políticas que venimos desarrollando con éxito desde hace años. Muy bien. Tengo que decir que Miguel, que ya lo había dicho, que es un autor además con una extensa obra, con premios como el Gil de Viedma de poesía o el Mario Vargas Llosa de novela, yo casualmente, y de verdad que esto fue sin preparar porque no sabía que ibas a estar en el diálogo, pero había estado leyendo este libro tuyo que se llama Godot, Sigue sin venir, el Bademacum de la Espera, porque me pareció muy apropiado para este tiempo de confinamiento, ¿no? Y que es un ensayo que además tuvo el Premio Ciudad de Málaga. Por tanto, te voy a pedir ahora como escritor que nos digas, o sea, aquí estamos intentando construir entre todos un relato, luego vamos a hablar con escritoras y con una editora, que nos ayudes a imaginar ese día después a través de un texto, de un fragmento de un texto que tengas en la cabeza y que de alguna manera nos estimule a pensar en ese día después. Bueno, como me sugeriste cuando hablamos de una historia breve, se me ocurrió la más breve de todas, que es el cuento de Monterroso, y reformulando el cuento de Monterroso de que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, el día después, cuando despertó la cultura todavía estará allí, porque nunca se fue y porque lo que tenemos que aprender es a que siga, ¿no? Y reformulándolo otra vez, también estará allí el otro, ¿no? Cuando despertó el otro todavía estaba allí. Y cuando digo el otro, digo los demás. Y esta sensación de que tenemos ahora de ensimismamiento, los problemas del mundo seguirán estando y probablemente agravados y por tanto seguirá teniendo sentido la cultura y la cultura como factor de desarrollo y el desarrollo, ¿no? Y por último, como día después, literalmente, el día después de hoy es mañana, que es el día del libro, pues yo lo imagino también regalando un libro. Y volviendo a citar a Monterroso que dice, poeta, no destruyas tu libro, no regales tu libro, destruyelo tú mismo, no voy a regalar mi libro, sino sugiero que regaléis el último de Almudena, por ejemplo, que es un libro fantástico. Muy bien, muchas gracias, Miguel. No despertemos todavía, no despertemos por si acaso el dinosaurio está ahí. Y vamos a seguir soñando, vamos a seguir imaginando el día después. Y te invito a que te quedes, Miguel, también. Vamos a dar paso ahora a dos autoras y una editora. Las tres, de alguna manera, son protagonistas y representan una gran parte de la literatura escrita en español a ambos lados del Atlántico, tanto en España como en toda América Latina. Así que tengo el gusto de dar la bienvenida a este salón para contar historias, a Almudena Grandes, a Laura Restrepo y a Pilar Reyes, editora de Alfaguara. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Estamos aquí muy bien. Hola. Cada una en nuestra casa, eso sí. Para situarnos, para situarnos, díganos dónde están cada una, por favor. Yo estoy en Madrid, en mi casa. Muy bien. ¿Laura? Yo estoy en Cataluña, en la montaña, cerca de Ripoll. Aquí me agarró el encierro y aquí he seguido. Bueno, tengo la ventaja de tener maravillosas montañas y mucho verde alrededor. Y yo estoy en Madrid y mi casa está en un edificio muy literario. Estoy en la Casa de las Flores, el edificio en el que vivió Neruda un tiempo en su estancia en Madrid. Sí, qué lindo. Bueno, como ven, tanto Pilar como Laura Restrepo son colombianas y además creo que con Almudena también y con Laura nos unen dos pasiones, que son Andalucía, por un lado, su Semana Santa con Laura, y América Latina, ¿no? En particular ese otro país tan especial que es Nicaragua. Quería empezar preguntándoles a las tres y quizá es por una frase que he leído recientemente de Almudena y que me ha hecho recordar el enorme privilegio que hemos tenido muchas personas, que hemos nacido. Yo en mi caso, por ejemplo, que me crié en Huelva, tuve el privilegio de tener dos cosas que fueron un tesoro, las librerías de viejos y las bibliotecas públicas, ¿no? Con las que realmente nos han servido de todo. Almudena decía, en esta semana creo que el leer es un acto de resistencia. Quisiera que explicaras esa frase, si no te importa. Sí, bueno, era en un vídeo que tenía que, para conmemorar el premio Cervantes de Margarita y el Día del Libro, este premio Cervantes que el pobre Joan no puede recibir, el pie era La Libertad es una librería. Entonces yo recordaba que efectivamente La Libertad fue una librería para los españoles y las españolas durante mucho tiempo. Para todos los habitantes de una dictadura La Libertad es una librería. Lo primero que hacen los totalitarios cuando llegan al poder en cualquier país del mundo, ya sean fascistas o totalitarismos de otro tipo, es quemar los libros. Pero yo decía que ahora mismo para mí La Libertad también es una librería porque en el imperio del audiovisual leer es un acto de resistencia. O sea, empujar la puerta a una librería y dedicar un rato a mirar los libros, a leerlos, invertir un tiempo en elegir el libro que te vas a comprar y el que vas a leer como si fuera una cosa importante porque es una cosa importante, a mí me parece que es un acto de resistencia y la resistencia siempre es el camino hacia la libertad. Por eso la libertad está en las librerías. Yo mencionaba las bibliotecas públicas. Colombia tiene también una larga tradición de acceso a la cultura. Yo he visto allí incluso el biblioburro, me acuerdo, ¿no? En algunas comunidades, en algunas veredas, llevan libros. Cartagena de Indias. Exactamente. Pero no sé si cuando erais más pequeñas, tanto Laura como Pilar, había tanto acceso realmente a las bibliotecas públicas y si podíais comentar algo con respecto al acceso a la lectura en Colombia y en América Latina en general. Mira, lo del burro es un bellísimo ejemplo de una persona en pueblos donde no había biblioteca que montó un poco de libros, los que consiguió regalados en su burro y andaba de pueblo en pueblo con un enorme éxito. Los niños, la gente corría a la llegada del burro. Desde hace unos años para acá, en particular en la ciudad de Medellín, se han hecho unas bellísimas bibliotecas en las comunas de Medellín que habían sido más afectadas por la violencia. Lugares brutales donde el narcotráfico y el sicariato había hecho de las suyas. Y son bibliotecas absolutamente de lujo. Es decir, son grandes edificios con salas de cine, de teatro, donde los muchachos y las niñas que crecieron oprimidos por esa violencia brutal de pronto encuentran su casa y se les abrió el mundo. Y es impresionante ver cómo la presencia de la biblioteca logró cambiar el clima de todo el barrio dándole a la gente un gran motivo de orgullo, una razón de reconocerse a sí mismos. Es que, fíjate, bueno, agradezco muchísimo esta invitación de estar acá en el Día Después. Yo creo que de todas maneras hay que tener en cuenta que el Día Después no va a ser un Día Cerrado. Todos los días vamos a tener que estar construyendo un Día Después, porque la crisis ha sido de verdad muy profunda. porque, claro, el coronavirus ha sido tremendo, pero además es una expresión de un gran desequilibrio que hay en el planeta. Tenemos la crisis ecológica brutal que estamos viviendo y que tenemos que solucionar de alguna manera si queremos la sobrevivencia de la especie humana. Está la amenaza nuclear, también brutal, creciendo cada día, según nos informan. Entonces, ¿la cultura qué va a ser? La cultura en todas sus expresiones no va a ser una cosa subsidiaria ni de segundo orden. Va a ser la alimentación que va a necesitar nuestra cabeza para poder reinventar el mundo en otros términos, donde no haya desigualdades tan brutales, donde no haya gente expuesta, eliminación de animales y maltrato de animales. Entonces, es a través de la cultura, porque la cultura, en la cultura, en los libros, en la música, en el teatro, en el cine, está la huella de lo que somos como seres humanos. Cuando uno siente que la cultura se aleja y que empieza a predominar esa otra cara de la guerra, que para mí es la frivolidad. Entonces, la cabeza se apaga y la gente empieza a vivir como una especie de monumento al cuerpo y a la juventud y a todo lo que tiene que ver con lo físico, y la cabeza se deja por allá apagada en el último rincón. Más que nunca necesitamos cabeza y necesitamos alimento para esa cabeza, para ser capaces de reinventar la existencia en términos muchísimo más humanos y ecológicos y animales y, de alguna manera, vitales. Pilar, editora de Alfaguara, precisamente, igual estábamos siendo un poco viejunos, lo que dije fue un poco viejunos, estábamos hablando de las bibliotecas públicas o del acceso a las librerías como un alimento social de cultura, ¿no? Pero igual los jóvenes hoy día no están yendo a las bibliotecas públicas, ni siquiera a las librerías, no lo sé. ¿Cómo ves tú el panorama del acceso a los libros? Si ya se está priorizando desde el mundo editorial el acceso a los formatos digitales, con lo cual ya no tienes que ir a un espacio físico, ya no se convierte ni siquiera en un encuentro colectivo en busca de un libro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Javier, por la pregunta. A ver, hay un dato que es incontestable y no es, digamos, particular solo del mundo en español, es un dato que creo que compartimos mercados tan diversos como el mercado anglosajón o el alemán, y es que en los últimos años hay un enorme crecimiento de los segmentos de libros infantiles y juveniles. Yo creo que eso es un muy buen síntoma, me podrán decir que hay ahí de todo, ¿no? De todo tipo de libros, pero quiere decir que una generación no está ajena a ese formato. Y siempre ha pasado en la historia de la humanidad que los libros han sido todo, desde, qué sé yo, soportes de contabilidad o, claro, la elaboración más sublime de ese formato es la literatura, sin duda, pero allí es un soporte que de algún modo es la base de nuestra cultura en términos muy amplios. Y hoy el mundo del libro infantil y juvenil también tiene ese espectro muy amplio y crece, crece, y crece, y crece. Es un segmento que en general está siendo muy importante en la composición, digamos, de las ventas de libros en distintos países. Esa me parece una buena noticia. Ahora, sobre el formato o el acceso a los libros, si es visita a bibliotecas públicas o si es visita a librerías, creo que la biblioteca pública sigue siendo muy importante. En América Latina creo que lo es mucho más, porque el acceso es más difícil. Lo que está describiendo Laura en Colombia, que pasa también en ciudades como Bogotá, o la enorme inversión que ha hecho México, por ejemplo, en dotación de bibliotecas de aula durante muchos años. O sea, creo que siempre se puede hacer más, pero desde la política pública se ha intentado pensar que hay que adquirir libros y que, por tanto, las bibliotecas tienen que estar actualizadas, tienen que ser dinámicas. En España creo que es menos y tras la crisis de 2008, la adquisición de biblioteca pública ha estado muy, muy penalizada, cosa que es una pena. Ahora, en cuanto a cómo consumen hoy los lectores, creo que lo que ha pasado en estas semanas tras este confinamiento y el cierre de las librerías es que la gente se ha visto obligada a ir al mundo digital, sea en el formato e-book, sea comprando en papel en los sitios donde hoy están abiertas las ventas de libros. Por fortuna, en España, porque en América Latina es distinto en este momento, en libros quizás la única industria cultural que no está del todo cerrada. Es decir, nosotros estamos pudiendo vender libros en el mundo online. Yo creo que la gente no va a migrar tan fácil hoy a solo comprar en el mundo digital. Sencillamente pienso porque la librería no es solo un punto de venta. Si a la librería fuéramos a hacer meramente una transacción comercial, quizás sí. Quizás sería más fácil hacer esa transacción comercial en pijama desde tu casa. El asunto es que no es eso. La librería, y por eso creo que hay que defenderla y por eso comparto también la reflexión que hacía Almudena, la librería es un lugar de agitación cultural, es un lugar de encuentro, es un lugar de recomendación, es un lugar, en términos de estructura de empresa, es una pequeña pyme que además cambia la vida de un barrio. Se vuelve un lugar de encuentro, de compartir lecturas, de que te recomienden, por eso es lo que, digamos, no puede reemplazar el mundo online. Y creo que el usuario habitual de una librería de barrio, pues no migrará tan fácil, por más cómoda que sea la transacción comercial en internet. Entonces yo creo, yo soy optimista, digamos, creo que hay que hacer cosas que el futuro dependerá de cuánto decidamos hoy proteger determinados lugares, y la librería hay que protegerla, pero creo que el lector claramente reclamará ese espacio como suyo, no es solo defender un comercio, es que es algo que hace parte de su vida ciudadana, ¿no? Y en ese sentido espero que la librería siga viviendo. Eso para los editores es fundamental, para que nuestro tejido, nuestra manera de comunicar los libros, de contar la buena nueva, de que hay un libro nuevo o un autor nuevo, pasa porque el librero nos ayude. Si no, ese tejido está roto. A mí me gustaría añadir una cosa pequeñita, y es que, a ver, yo creo que lo viejuno de verdad, porque se viene sucediendo desde el principio de la civilización, es desconfiar de los jóvenes. Siempre decimos, porque los jóvenes no leen, porque los jóvenes no consumen cultura, porque los jóvenes esto, porque los jóvenes lo otro. Las últimas estadísticas en España demuestran que los jóvenes de ahora consumen más libros, y además fuman menos y bebén menos que hace 20 años, y eso es una cosa que yo creo que los que escribimos libros, y Pilar también lo notará, se nota, en las ferias del libro, en las presentaciones, hay mucha más gente joven ahora que hace 15 años. O sea, que hay motivos para ser optimistas. Sin embargo, para ser abogado del diablo, digamos, yo me fijo, por ejemplo, en los niños, tanto de amigos como de mi familia, etc., y cómo los padres se relacionan y les dan las tabletas para que el niño lea o les da el libro. Igual es una percepción mía, pero veo menos a padres leyendo cuentos o inventando cuentos por sí mismos a los niños. Pero sí, al mismo tiempo, hay una vuelta a la oralidad, porque los audiobooks, por ejemplo, los audiolibros, han crecido exponencialmente. No sé si Pilar tiene algún dato sobre eso, pero me parece que la gente está volviendo a escuchar literatura, no tanto a leerla. No sé si eso es un camino diferente por el que vaya a enrumbarse la literatura, o ni siquiera me atrevo a valorar si es bueno o malo. Mira, yo creo que en la generación mía teníamos una actitud muy reverencial frente a la literatura. Yo creo como Almudena que los jóvenes han cambiado. Mira, cuando vas a una feria del libro y viene la hora de la firma de libros, por lo general, el muchacho, la muchacha que se te acerca para que le firmes, es porque tiene su propia producción en el bolsillo y te la quiere mostrar. Eso, en muy buena medida, es producto del internet y el whatsapp y todo eso, que puede servir para comunicar estupideces y frivolidades, pero también le ha permitido el medio técnico a muchísima juventud para empezar a escribir. Hoy en día yo los noto mucho más desparpajados. Leen, sí, pero también quieren producir lo propio. Y una idea muy bonita que me parece que se ha difundido es que cada quien considera que su propia vida es material literario y que puede ser una novela si se cuenta de cierta manera. Yo veo es una ansiedad en la juventud. Ahora, vamos a tener enormes dificultades ahora con la crisis. Las teníamos ya desde antes porque vivimos en sociedades donde la cultura es considerada de verdad la cenicienta. Lo último es la cultura. Si queda un poquito de dinero, entonces un libro. Si queda un minuto del día después de llegar agotado del trabajo, entonces echarle ojo a un libro. Estamos, primero tenemos una ventaja. Nosotros trabajamos con palabras, con signos, con significados. Si vamos a tener dificultades, las vamos a tener mucho menos que un productor de camiones que tiene que agarrar su alma trosta y ponerlo de un lado al otro. Entonces, es decir, bien sea por el lado audiovisual, bien sea por el lado cibernético, por el libro, de todas maneras, en un momento en donde la humanidad está pasando por tal crisis de significados y tal necesidad de reactivar la cabeza para producir nuevos significados, el arte y la cultura son de primerísima necesidad. Ese alimento fundamental, eso no se nos puede olvidar y no se le puede olvidar a una sociedad que de alguna manera fomenta el permanente consumo de otro tipo de artículos o suntuarios o que te propician tu vanidad. Es decir, ¿qué tan ético va a ser bombardear por televisión a muchachos y muchachas, hijos de gente que va a estar desempleada o pasando tremendos apuros económicos, decirles que la felicidad es que se echen tal cual perfume y que así van a ganar un millón de dólares y van a tener unas fiestas con unos rubios y unas rubias despampanantes? Tenemos que pensar qué noción de la felicidad le estamos transmitiendo a los jóvenes o los jóvenes nos están transmitiendo a nosotros. Hay que replantear la noción de la felicidad y para eso, la única manera de rescatar la noción de lo humano. Y en la cultura está la posibilidad de replantear lo humano. ¿Quiénes somos como seres humanos y para qué vinimos a esta tierra? Eso solo te lo da la cultura. La cultura en todas sus excepciones, incluyendo deporte, incluyendo la ciencia. Y una última cosa, fíjense qué cosa tan importante. Cuando señores como Trump desdeñan la ciencia y empiezan a generar esa idea de que la ciencia no sirve para nada porque ya todo está organizado por Dios desde el principio. Fíjense ahora, los millones de personas pendientes de la ciencia. ¿Qué dicen los expertos en este momento? ¿Cómo nos orientan en este problema universal que estamos viviendo? Me decía Pilar hace unos días que se está vendiendo mucho ensayo. ¡Qué maravilla que se vuelva a leer ensayo! Esa herramienta fundamental para el pensamiento. Entonces, como podamos, y cada quien con las herramientas que pueda, colocarnos en primer lugar para que esta sociedad reconozca en la cultura una herramienta de reconstrucción y de replanteamiento fundamental para que sea posible el día después o la serie de días después que vamos a ir tratando de ganar uno detrás del otro. Está ahí contestando más o menos a varias de las preguntas que coinciden del público que estoy viendo así en una ventana lateral. Están llegando muchas preguntas sobre la utilidad de la cultura y de cuál es el papel que va a tener después de que termine la crisis. Hay una pregunta que es un tema muy actual también, más allá de los audiolibros, de un espectador anónimo que pregunta cómo se relaciona la literatura con la industria del videojuego, que se ha desarrollado y se ha perfeccionado de una manera que ya es un formato narrativo muy interesante al mismo tiempo, pero que tampoco sabría valorar en este momento si viene a enriquecer o a empobrecer. ¿Cómo creéis que se va a relacionar la literatura con la industria del videojuego y si lo veis como una nueva entrada o un nuevo espacio para la literatura? Yo no puedo contestar a esa pregunta. No sé nada, nunca se me ha ocurrido pensar en eso. Lo único que sé es que las novelas, algunas novelas, o siempre hay alguna novela en la base de casi todas las producciones audiovisuales, también de los videojuegos. Ahora hay videojuegos de Juego de Tronos, videojuegos de Harry Potter, videojuegos de Dune, videojuegos de todo, pero el mundo de los videojuegos me es completamente ajeno. No soy capaz de contestar a esa pregunta. Yo podría contestar algo porque tengo un hijo que sabe bastante de eso. Mira, yo creo que como en todo, desde luego hay videojuegos que son perdedores de tiempo, pero es un arte que se ha desarrollado enormemente y que ha progresado mucho en lo que es la creatividad del espectador, del espectador no pasivo. Yo creo que tenemos mucho que aprender de los videojuegos. Además hay algunos, yo tampoco los juego, pero a mí mi hijo me ha metido en cintura con respecto a los videojuegos. Él es un lector muy consumado, pero también sabe cómo orientarse en ese mundo. Y parece que hay verdaderas obras de arte en materia de videojuegos. Y la facilidad que tiene para movilizar redes, por ejemplo, de opinión en torno a un videojuego, es algo que los de la literatura tendríamos que aprender. Este tipo de iniciativas como las que estamos viviendo ahora, hacerlo permanentemente y ensanchar cada vez nuestras redes. Parece que los de los videojuegos andan volando en ese sentido. Tienen redes universales en torno a determinados temas. Yo diría también que ayuda el hecho de que sean tan narrativos. Es decir, hay ahí una construcción de personajes, de entornos, de yo no sé si se pueda unir. Ojalá algún muy usuario de videojuegos sea un próximo escritor y que use todos esos recursos de cómo se mueve allí en ese escenario y luego pueda producir textos narrativos. No sé si hay, digamos, no es algo que creo que o no funcionaría, que deliberadamente los editores como un producto preparado pensemos unir esos dos universos, ¿no? Pero sí creo que en términos de mentalidad, la idea de narración que subyace y de algún modo de presencia activa de quien está jugando y que está construyendo el discurso que va creando el juego es algo muy parecido al ejercicio de lectura que puede hacerse en la ficción, digamos. Entonces yo espero que esos muchísimos consumidores de videojuegos me parecería que es un público realmente entrenado mentalmente para ser un gran lector literario. ¿O al revés también? ¿O al revés? A ver si empezamos a aprender nosotros también. Una buena pregunta. Ahora me queda la duda si el que está dentro de un videojuego y con la inteligencia artificial, el videojuego siendo virtual ahora va a ser cada vez más real la participación del que juega. si la respuesta mental es la misma que cuando estás leyendo, por ejemplo, un ensayo, una novela, que te requiere un esfuerzo, ¿no? El juego también, evidentemente, pero no es lo mismo vivir que interpretar y leer, ¿no? En este caso. No sé, ahora me has dejado Pilar con una gran duda en la cabeza. Yo te voy a ver un montón de muchachos allá afuera que nos quieren matar diciendo estos viejitos aquí hablando contra los videojuegos. Bueno, no, yo lo que pasa es que lo que sí quiero decir es que me siento un poco al margen porque tengo optimismos contrarios con los vuestros. O sea, yo sigo insistiendo en que los jóvenes leen. No estoy tan segura de que el coronavirus vaya a crear un mundo mejor en absoluto. No estoy segura de que vaya a cambiar el mundo y desde luego sí cambian. No estoy segura de que sea para mejor y tampoco estoy segura de que la cultura vaya a ser un pilar fundamental. O sea, todo eso son deseos, pero a mi experiencia más bien me lleva a sospechar que no van a convertirse en realidad. Almudena, pero yo te quisiera decir algo en ese sentido que me parece que es interesante. Lo que está pasando hoy con toda la respuesta del público en las redes o lo que está pasando con actividades que tienen que ver con el mundo de la cultura o lo que está pasando en los periódicos. No sé, en la editorial en la que yo trabajo tenemos un sello de ensayo, por ejemplo, que tiene algunos de los nombres que hoy están ayudando a pensar la situación en términos, digamos, de grandes libros de divulgación científica, grandes libros de reflexión sobre el futuro. ¿Qué ha pasado? Hemos intentado que artículos que están publicando en prensa internacional se traduzcan y se publiquen en prensa en lengua española. Hemos publicado textos de Yuval Harari o de David Quammen o de Jared Diamond, que son gente que incluso además, creo que lo interesante es que está dejando ver su propio mecanismo no concluyente en este momento. Son gente informadísima que está intentando leer hoy la situación y lo emocionante es ver en los periódicos que miras qué es lo más leído hoy. Están esos artículos. Es decir, que hay, yo sí creo que es un momento donde hay un interés en pensar una situación. En Amazon, por ejemplo, los libros que más se están vendiendo son autoayuda. Digo aquí, hago un paréntesis. Bueno. Pero, pero, no me parece, no me parece, o sea, me parece que indica dentro de lo que el universo de la autoayuda es, indica que la gente está necesitando pensar la situación actual, ¿no? Y los libros en eso tienen una, un papel que jugar muy importante. No sé si vamos a un mundo mejor o peor, pero sí es un momento en que, en que el contenido que hay en los libros tiene cosas que aportar, ¿no? Y que la gente lo está viendo así. Yo no discuto que los libros sean importantes, ni que la cultura sea importante, ni discuto su utilidad, al revés. Yo soy escritora y estoy convencida de eso. Lo que no sé es si realmente vamos a estar en condiciones de, ojalá me equivoque, pero vamos a estar en condiciones de jugar un papel tan importante como el que esperamos. Mira, yo no quisiera sonar ingenuo ante lo que dice Almudena, porque evidentemente las dificultades van a ser como una montaña. El problema es que llegamos al límite, es decir, aquí lo que está en juego es la supervivencia de la especie. No se puede seguir con un drama ecológico como el que tenemos y pensar que va a haber día de mañana. No se puede seguir con una amenaza atómica como la que hay. No se puede vivir con más de la mitad del planeta sin un techo donde guarecerse, ni convivir con estas desigualdades económicas y sociales brutales. Yo lo que creo, evidentemente el coronavirus no es sino un problema y un drama y una tragedia. Pero piensen, por ejemplo, en esta imagen. Va uno en su vida y le está yendo fatal. Se casó con el que no era, le fue mal en los negocios, está en pelea con sus hijos y de pronto, ¡alto! Paren, corten, paren ahí, quédense quietos, se detiene la situación, para la rueda. Pensemos cómo podemos replantear todo esto mejor. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Se nos impuso ese alto para tratar de pensar las cosas de otra manera y o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Es decir, esto o salimos adelante con un nuevo tipo de civilización o es la barbarie. Es posible que no podamos, Almudena. Es muy posible. Y también es posible que esto sirva. Bueno, da igual, porque vamos a volver a hablar de cultura. Es que me estoy deprimiendo con las cosas que se me ocurren. De todas maneras, ustedes dos tienen algo en su obra, ¿no? Algo en común, que me parece que es muy de actualidad y más ahora y sobre todo para pensar en el futuro. Ustedes han indagado en la huella que ha dejado en generaciones un trauma importante en la historia de un país, ¿no? Que en el caso de Almudena, pues, hubo obra que se ha extendido sobre las consecuencias de la guerra civil a través de generaciones y a través de historias muy particulares. Y también en el caso de Laura, el asunto de la violencia, el desplazamiento, etcétera, sobre todo en América Latina, ¿no? A mí siempre me gusta recordar, porque soy un enamorado de ese comienzo, lo siento, pero me parece uno de los mejores comienzos de la literatura de una obra de Laura, que se llama La Multitud Errante. Tiene que ver con el desplazamiento, que dice, ¿cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola? Es una persona que se encuentra entre el desplazado buscando a su amor, porque la ha perdido en medio de la violencia, ¿no? Ese inicio, ¿cómo yo puedo decirle que nunca la va a encontrar? O ¿cómo puedo explicarle? A mí siempre me ha parecido una de las funciones de la literatura, ¿no? Contar aquello que no se puede contar con otras palabras, ¿no? Hace poco decía alguien que el lenguaje ha perdido el poder descriptivo, ¿no? Porque hoy si tú vienes de la calle y has visto en un escaparate algo que te ha llamado la atención, ya no vas y lo cuentas y describes lo que has visto. Simplemente haces una foto con el teléfono y dices, aquí está, ¿no? En ese sentido, ese nuevo, no sé si el lenguaje se está abriendo a una nueva posibilidad de contar otras cosas, pero creo que lo que está pasando hoy día, el duelo imposible de mucha gente que está perdiendo a sus familiares y que no los ha podido despedir físicamente con un abrazo, va a ser un trauma en España y en los países donde está afectando el coronavirus muy importante. Y ese trauma va a necesitar palabra, ¿no? Afortunadamente tenemos a Almudena que va a ser bellísimo como lo ha hecho libro tras libro, contando tantos duelos y derrotas como toda la alegría y la creatividad y la solidaridad que hay detrás. Ella sabe de eso. Bueno, yo estaba, cuando hablábamos de palabras, yo siempre me acuerdo de Armatova, ¿no? de Ana Armatova que estaba una vez en la cola de la Lubianca esperando para llevarle un paquete a su hijo en la Rusia Stalinista, en una cola inmensa de mujeres y llegó una señora de delante, retrocedió, se puso a su lado y le dijo, ¿usted es escritora? Y le dijo, sí. Y le dijo, ¿usted podría contar esto? ¿Usted podría explicar esto? Y Ana Armatova lo pensó un minuto y dijo, sí, sí podría. Y escribió un libro. Entonces yo creo que, claro que vamos a encontrar la manera de contar esto, como hemos encontrado la manera de contar grandes tragedias. Pero yo, es verdad que el duelo de no poder despedirte de las personas que quieres y que se han ido, eso es un duelo difícil y es un duelo envenenado y probablemente las personas que lo han pasado lo recordarán siempre. Pero yo creo que en una situación como esta, que es distinta de una guerra, que es distinta de una situación de peligro en la que mueren desconocidos en la calle porque los tirotean. El dolor es igual, pero cabe la posibilidad de trabajar el duelo hacia adentro, ¿no? De aprovechar este confinamiento para contar recuerdos, para escribir cartas, para de alguna manera preparar el abrazo que vendrá. Fíjate que, de alguna manera, se parece el duelo que está viviendo la gente que entrega a su ser querido en el hospital y no vuelve a saber porque no puede arrimarse, no puede despedirse, luego no sabe del cadáver. Se parece a la situación de los desaparecidos, de los familiares de los desaparecidos en las dictaduras. Que no es el duelo, digamos, limpio de la muerte que te avasalla, te destruye, pero tienes los elementos para reconstruir, sino que este es el duelo abierto, permanente, que no tiene conclusión posible. Oye, y ahora que estamos hablando de cómo se va a contar el día después con Imaginar, también los que los participantes están mandando preguntas y algunos han enviado un reto que les lanzamos por redes sociales, que era escribir un micro relato sobre cómo imaginaban ese día después, ¿no? Yo les quería preguntar a ustedes también cómo imaginan el día después o qué texto tienen en la cabeza para ayudar a navegar en estos días raros y imaginar y esperar el día después, no sé. Almudena, ¿tú tienes alguno...? Sí, yo he pensado, bueno, yo estoy de acuerdo con una cosa que se ha dicho aquí, que es muy cierta, creo que ha sido Laura la que la ha dicho, no va a haber un día después, va a haber muchos días después. O sea, que la vuelta a la normalidad será larga y será como una especie de ascensión prolongada, como esos ciclistas que van subiendo un monte y parece que no llegan nunca, que no llegan nunca. Yo me lo imagino más bien así, pero cuando lleguemos a la cima, hay un poema de Vicente Alexandre que a mí me gusta mucho, que se titula En la plaza, que cuenta lo que él vivió cuando fue a la Puerta del Sol el 14 de abril de 1931. Y me gusta sobre todo, voy a leer un par de estrofas. Él dice, no es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con el gran corazón de los hombres que palpita extendido. Y el final del poema dice, así entra, con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. Oh, pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir, para ser él también, el unánime corazón que le alcanza. Yo me imagino una emoción de esta clase para el día después. Laura, no sé si... Ah, qué lindo, bueno. Sí, yo me lo imagino el día después como una lucha permanente entre el día y antes y el día después. Eso va a ser. Eso va a ser, y tratar de rescatar ese día después del tremenda inercia y peso del día de antes y de que todo lo que va a querer arrastrarnos a volver a caer en lo mismo. Y sin embargo, como dice tu bellísimo poema, pues va a estar como en el reencuentro. Fíjense que, de todas maneras, esta soledad le ha dado un nuevo significado a la cercanía entre los seres humanos, de pronto de otra manera. Mira, para mí este encuentro aquí, después de un mes de sol aquí en esta montaña, bueno, con mi familia y mis perros, desde luego, pero lejos del mundanal ruido, es... tiene como una significación muy grande. Entonces va a ser muy bonito, yo creo, poder escribir, si no de la victoria definitiva, que no creo en ella, no creo en el regreso a la normalidad, porque no creo que tuviéramos normalidad en un mundo que ya estaba en una crisis muy profunda. O sea, pero sí creo en la fuerza para adaptarnos en una especie de anormalidad recurrente y en la solidaridad, en la inteligencia como herramientas para poder hacer de eso un hábitat factible tanto para la raza humana como para los demás habitantes de este planeta. Muchas gracias. Pilar, ¿tienes algún texto en la cabeza en estos días para imaginar el día después? Sí, me lo imaginaba en pequeño, más bien como en ese encuentro con los demás, más que en categorías mucho más amplias y me gustaría buscar unos versos de Salvatore Quasimodo que me gustaban, porque creo que si hay algo de lo más triste que me ha parecido en este confinamiento es cuando sales a la calle y sientes que la amenaza viene del otro. Me parece que es una cosa muy triste. Yo veía en el supermercado a la gente tapada y unos ojos entre miedo y angustia de que alguien se te acerque que esa me parece, por lo menos a mí, lo que más me afecta emocionalmente en estos días. Y me gustaba en ese sentido este verso de Salvatore Quasimodo que dice y el hombre que en silencio se avecina no esconde un cuchillo entre las manos, sino una flor de geranio. Me gustaría pensar que la gente tiene flores de geranio. Muy bonito, muy bonito. Hay un hecho que me parece que para los que trabajamos con la palabra y para todos aquellos que la aman y la leen y la cultivan es que fíjense, es muy interesante. El hombre que de alguna manera tiene en este momento la vanguardia de la lucha tanto contra la escalada nuclear como contra la destrucción del medio ambiente es un lingüista, que es Noam Chomsky. Es muy interesante que sea un especialista en la palabra quien de alguna manera se está proyectando como la mente más lúcida para buscar posibles salidas. Yo creo que eso habla bien de la palabra y de su poder. Gracias. Yo añado un poco el micro relato, bueno, más que un micro relato es un poema de los participantes que han querido lanzarse a este reto y bueno, ha habido un jurado muy exigente que ha elegido uno y ha elegido precisamente no un micro relato sino un poema y además de alguien que no tiene redes sociales entonces lo ha mandado en una foto. Quizás eso nos ha llamado bastante la atención. Es de Alfonso Bresnes, se llama El día después y leo un fragmento. Dice Hay un día tras el que todo cambia un instante en el que gira el mundo igual que un compás sobre su propio eje y sin darnos cuenta dejamos de sangrar Hay un detrás de este segundo milagroso como el día después de una gran bomba y hay olas que despiertan en los bosques hasta cubrirlo todo de pez y de salitre y alzándose en el mar árboles gigantes que devuelven los barcos a los hombres y nuestra mirada encuentra al fin otra mirada y la vida logra de este modo detenerse y el corazón puede por un tiempo descansar. Ese es el relato ganador o poema ganador Es un poema, es un poema, sí, más que un relato. ¿Y el nombre del autor? Alfonso Bresmes, si no estoy mal si no que mis compañeros me corrijan Antes de ir apagando la llama de este encuentro literario tengo que dar un par de anuncios antes de presentar a un nuevo participante en este diálogo que nos va a leer algo que nos va a dejar soñando en ese día después que se va a unir a esta cadena de palabras que ustedes mismas junto a Miguel han querido compartir para imaginarnos ese día después Recordarles que dentro de la comunidad de ecosistemas y salud el martes 28 a las 3 tendrá lugar el webinar The Day Before se llama así porque es que va a ser en inglés el webinar Habrá 6 personas expertas de diversas disciplinas científicas que analizarán la relación del COVID-19 y las oportunidades de progresar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y el miércoles 29 a las 4 y media en el Agra tendremos el evento de transformación de ciudades en el día después Van a participar además de expertos participarán alcaldes y alcaldesas de unas 20 ciudades españolas que forman parte de la comunidad y que hablarán sobre los grandes retos que las ciudades van a enfrentar eso será el miércoles 29 a las 4 y media en el Agra y será el encuentro de la plataforma del día después y con esto quisiera darle la palabra a un nuevo participante Juan Echanove y pronuncio Echanove para distinguirlo un poco de su primo que es el actor Juan Echanove que en realidad se llama igual Echanove pero no sé al final por qué este desplazamiento del acento con Juan también tenemos coincidencias y compartimos algunas pasiones él es escritor y también con una larga tradición en el mundo de la cooperación su última obra se llama Cuentos y Encuentros que mezcla la ficción con la realidad de lo que ha visto y vivido en múltiples países en los que ha trabajado como cooperante además él tiene Juan si estás ahí tiene una anécdota interesante sobre el acceso a la cultura y para qué sirve la cultura y con esto también contestar por qué es prioritario fomentar la cooperación al desarrollo de la cultura como hablábamos con Miguel antes él trabajó en un programa Juan trabajaste en un programa de alfabetización en Nicaragua y pasó algo curioso ¿verdad? Sí, así es muchísimas gracias Javier me oís bien ¿verdad? Sí Pues mira Javier la verdad es que sí no consigo que me veáis no consigo espera ahora creo que lo voy a lograr ahí estoy ¿qué tal? Mira la verdad es que Javier escuchando hoy a Laura y a Almudena ¿verdad? y a Pilar a Miguel en este debate tan rico sobre libros sobre duelos yo creo que es otra palabra importante y sobre mundos futuros mejores o peores me venía a la cabeza como te decía antes algo que me sucedió hace muchos años precisamente sí en Nicaragua evaluando los resultados es un programa que seguro que algunos de nuestros escuchantes conocieron el famoso Paebanic que era un programa de alfabetización de adultos ¿verdad? y fue aquí preguntando a un campesino cafetalero en el norte del país en Ginoteca en la montaña sobre la utilidad de escribir y leer y qué oportunidades ¿verdad? le había abierto él me dijo que lo que más apreciaba del hecho de poder leer y escribir es que le permitía al fin poner en papel los poemas que llevaba guardando años en su cabeza ¿verdad? y para mí eso tiene que ver con ese salir del confinamiento la cultura como ventana que se abre los libros como puertas a otros mundos como se ha hablado durante el debate y hace compartir que nos muestra ese día después o esos días después si le dan sentido ¿verdad? y tiene mucho que ver además para mí con una palabra que yo creo que es fundamental tanto en el ámbito de la cultura como en el de la cooperación y que espero ¿verdad? que cobre nueva fuerza en el mundo en ese día después de la pandemia del que hemos hablado hoy y es la palabra dignidad que es como se llama de hecho el pequeño relato que quería leeros de cuentos y encuentros y dice así a todos nos gustan unas palabras más que otras tal vez por cómo suenan tal vez por lo que evocan la palabra dignidad es una de mis favoritas por esas razones y algunas más me enfrenté una vez cara a cara con esa palabra en el último rincón de Filipinas en un tú a tú sin intermediarios de ninguna clase ante mí se alzaba la palabra dignidad desplegada en todos los idiomas posibles en forma de rostro curtido de un ex vagabundo reclutado como recolector de basura por las autoridades de su barrio ganaba 20 euros al mes todas las tardes recorría las calles de lodo en un triciclo cargado de sacos con los desperdicios del vecindario no sé qué edad tenía pero aparentaba mucha no hablo conmigo yo sí con él aunque mis palabras no debieron decirle demasiado y de su silencio fluía un mensaje claro transparente dignidad así sin más sin adjetivos ni verbos ni pronombres aquellas facciones resumían el significado de esa palabra mejor que el diccionario más completo la dignidad ni se compra ni se resgala está o no está como el agua dentro de un vaso como los pasajeros en un tren como los cromos en un álbum o con las palabras en un libro lo leí en su mirada en sus arrugas fue en una calle sucia una tarde de sol muchas gracias y ha sido un placer enorme estar con vosotros hoy Juan gracias por dejarnos esas palabras que nos recuerdan el sentido de las palabras y de la literatura iba tenía la tentación de terminar con una frase que nos ha regalado Irene Vallejo la autora del infinito en un junco un libro que narra la historia de los libros y de la literatura pero voy a dejarlo con las palabras tuyas porque prácticamente dicen lo mismo este es el fin de la literatura los comentarios que nos han ido llegando los vamos a recoger y vamos a utilizarlos muchos hablaban de eso del futuro de la cultura y del para qué esto que acabas de leer le da sentido a la literatura les vamos a dejar con una encuesta a los participantes y con estas palabras bueno quería despedir a Almudena autora reconocida ya parte de nuestra vida desde las edades de Lulú imagínate la obra cómo ha crecido a Laura Restrepo que nos regaló delirio y que nos ha regalado la multitud errante o los divinos a Pilar la gran editora de Alfaguara tan cercana allá y que ha unido las dos orillas del Atlántico en el acceso a los libros a Miguel Alvero por su trabajo como escritor y como y como director de relaciones culturales y científicas de la ICIR y a ti Juan por no perder la pasión por la palabra a pesar de que la exigencia de los trabajos de la cooperación muchas gracias a todos vamos a apagar la luz ahora pero no a dejar de soñar y esperamos que cuando despertemos en el día después no esté el dinosaurio que nos recordaba Miguel sino que esté la cultura y los libros sobre todo muchas gracias a todos a ti muchas gracias lo has hecho estupendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias gracias